Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo video de cocina. Muchos me dicen que a veces en los videos hablo diferente a mi voz, pero trato de ser lo más normal como soy yo. Pero bueno, vamos a hacer el día de hoy un delicioso pollo o filete de pollo en salsa jalapeño. Pero en lugar de la salsa jalapeño, acá me falta solo la mantequilla. Tenemos chile, pimiento o chile dulce. Este le llaman acá en Nicaragua chiltoma y es chile dulce. Entonces tenemos el arroz, tenemos crema, lo que condimentamos el pollo, un poquito de sal y unos platanitos maduros. Entonces acá tenemos la cazuela para hacer arroz. Vamos a hacer arroz, el pollo y el plátano maduro. Entonces vamos a poner a freír nuestros plátanos maduros. Vamos a tomar la foto para el pie de cabeza del video. Bueno, entonces vamos a freír la cebolla para nuestro arrocito. Y vamos a ir poniendo el pollo. Ahí están los filetes. Lo vamos a tapar para que este pollo quede tiernito. Quede tierno y quede bien jugoso. O sea, que no quede reseco porque lo vamos a servir aparte. Como ya les comenté, acabo de hacer un video de cómo filetear el pollo. Lleva pimienta, lleva salsa inglesa. No le agregué naranja agria. Se nos dio agregarle naranja agria. Pero bueno. Pensé que la naranja agria y la crema no podrían tener una buena combinación. Entonces vamos a terminar de poner el pollo y vamos a ir friendo nuestro arroz. Bueno, entonces acá tenemos nuestro arroz debidamente enjuagadito. Déjenme compartir con ustedes este colador que compré el día de la fiesta. El otro tuve un pequeño percance. Se me quemó. Entonces compré este. Me dice que es de acero inoxidable. Bueno, entonces tape el pollo para que se vaya cociendo y quede tiernito, cocerito, quede bien jugoso. Vamos a hacer en juliana el chile pimiento y la cebolla. Bueno, entonces le sacamos la semilla a los chiles pimientos. Sacamos la semilla. Le hicimos la cebolla. Y ya el arroz va un poco más frito. Miren el pollito cómo va. Vamos a hacer en juliana el chile pimientos y vamos a poner a freír los plátanos maduros a fuego lento. Recuerden que acá nos falta margarina. Una cucharadita de mantequilla o margarina. Bueno, entonces le agregue el chile pimientos al arroz. Una cucharadita de sal. Y vamos a agregarle un litro de agua. Ya está bien frito. Ahí estamos. Ahí sí va el pollito. Ahí pusimos la cazuela para hacer los maduritos. O el plátano frito. Vamos a esperar a que se seque toda esta agua y que dore un poquito el pollo. Acá tenemos todo lo que es el chile pimiento y la cebolla. Ya para agregarlo después de freír el pollo. De fresco vamos a hacer un fresco de chicha. Bueno, entonces vamos a ir retirando el pollo. Ahí están los platanitos maduros. Y vamos a ponerlo acá para que no se quede reseco. Para que no se deshidrate. Lo vamos a tapar. Miren como quedó. Estas cechuguitas de pollo. Y vamos a agregarle a la cazuela una cucharadita de margarina. Ya estoy usando esta que está acá. Se dice que es light. Ahora vamos a freír la cebolla con el chile pimiento. Cuando esté sofrito le agregamos la crema. Voy a tapar bien el pollo para que no se reseque. Bueno, ahora que ya está sofrito. Le vamos a agregar la cremita. Esta es una libra de crema. Así van los platanitos fritos. Estamos sirviendo los frijoles porque está haciendo calor. Y a veces cuando está muy caliente se daña. Le agregamos toda la libra de crema. Ahora vamos a mover. Y ya solamente vamos a esperar que esté el arroz. Si ustedes gustan pueden echarle una pizca de sal. Pero acá nosotros casi no nos gusta comer muy condimentado, muy salado. Así va el arrocito. Vamos a ver los platanitos. Bueno, entonces ya tenemos el arrocito. Tenemos los plátanos fritos. Ahí está la salsita del pollo. El arrocito también ya está. Miren cómo quedó. Voladito, como le dicen. Entonces vamos a abrir el pollo. Este servicio lo vamos a emplatar aparte. Ya el otro sí lo vamos a emplatar normal. Miren cómo sale el vapor. Logren ver las pechuguitas que están. Están tiernitas. Se lo vamos a poner aquí. Y la salsita aparte. Bueno, entonces voy a dejar aquí el video. Porque pusieron música los vecinos. Y ahí me sale el copyright. El copyright. ¡Gracias!